muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a random life en el vídeo de hoy somos diminutos esto ha sido posible gracias a un mod que por cierto lo tendréis abajo en la descripción y bueno suscribiros si os gusta esto y código random life va chavales podéis entrar ya podéis realizar la entración la entrada por prisas vale cerrar los ojos vale tenéis a los dos ojos cerrados si no está mirando no no vale 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 ahí voy bien no miráis yo habrá la gilipollas no mire no mire no mire que suena que suena vale ahora veis la antorcha que está dentro que está delante del cofre de ayuda podéis abrir los ojos ya puedo sí sí podéis podéis mirar ya podéis mirar ya ve la antorcha que está en el cofre de ayuda si romperla soy una pulga soy una pulga un puto minimoy vale chavales si queréis ser como yo tenéis que coger uno de estos objetos que hay en el cofre ese tenéis que darle clic derecho y lo hacéis chiquitinico miralo que susto ahora sois más rápido y saltáis un bloque somos atman tío que es guapo que guapo tío y los minimoy a todos los hermanos mire que no olvidamos con la roba mira chavales quiero ver si os puedo pegar chavales vamos a ver que hay dentro del cofre de ayuda tengo una florecita chiquita ponla pon la florecita ves como de grande ponla pang ooooh si 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 dios que rápido mineo mira a ver aaa adiós robalo ahí te quedas pelotudo no dios que pedazo de boquete que va a pasar cuando no encontramos un zombie tengo un pico tengo un pico dios que lindo voy dios que miedo queréis morir chavales no puedo ah no que ha sido que se yo dios tope otro negro tío ya a ver ya a ver con este mod en un bloque caben 70 personas tío ooooh hierro socio quitaros 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 de ahí le presento la mesa vale tengo un pico de piedra apical apical chavales tengo soy de hierro ya estamos en un espacio en el que una persona normal ni siquiera entraria qui vale yo tengo herramientas nooooo ooooh vale no no habéis pensado en como vamos a salir ¿Cómo cojones subimos ahora? Es verdad Es imposible, socio Vaya, me he tropezado Ahora, Miguel, tengo una idea para salvarte Salta y yo pongo el bloque Mira, y ahora Te subo yo a ti, Matías Vale, ahora tengo que hacerlo otra vez Por aquí, por aquí ya había un ratoncito Cáete ya, cabrón, que lo he liado ¿Por qué eres grande tú ahora, tío? Miguel, corre, Miguel, por aquí, por aquí No muestra, no muestra Lo voy a matar O ya que me ha quitado, como tú, que lo fores Su espadazo, cabrón Matalo, matad al gigante, matad al gigante Por aquí monque No puede darle, no puede darle Dios, me ha dado, eh Pustando, pustando Mira, me está aquí, un agujero más grande A ver, sí, 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 sí Quitando los árboles de un puñetazo Seguro que es por ahí, Romalo Te sigo, te sigo ¡Hostia, me cago en Dios! A ver... Hasta luego, amigo ¡Es un dragón! Misión cazar murciélago Está ahí arriba, ¿lo ves? Es cierto Chavales, chavales, he visto el murciélago aquí abajo Mira, está aquí, está aquí, está aquí Ven aquí, pendejo ¡Mata a la bestia! ¡Está aquí, está aquí! ¡Dios mío! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Vamos! ¡Matadlo! ¡Dios, es como un puto dragón y otra vez es un murciélago! ¡Ven aquí, cobarde! ¡Pesejidte! ¡Que no escape! Es súper épico, es un puto murciélago ¡Que no escape! ¡Míralo! ¡Ve a robar una puña! No, o sea... Se nos ha acampado Mira, chavales, un árbol ¡Uy! Se ha saltado un poquito de madera, eh ¡Hostias! ¡Está aquí, está aquí! ¿No hay hierro por aquí? Sí, hay hierro arriba Nice ¿Qué es lo que tengo? ¡La hornería! Vale, voy a poner hierro Dios, que lluvia más grande O sea, te cae una gota y te ahoga Escúchame, como nos caiga una gota nos morimos Dios, que guapa la... Me hace un escudo por si acaso nos atacan No es por nada, pero cuando vengan los monstruos nos van a reshingar ¡Dios, nos van a reshingar! Yo lo dejo ahí Vamos a conseguir hierro Coja mi IQ, eh Y ahora hago así ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Soy demasiado listo! Tienes que saltar donde estoy yo Coño La hormiguilla aquí... conquistando el mundo Trabajando aquí El parkour machetado de la historia Tienes que saltar ahí ¡Joder! 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 Así es como crafteamos los minimoys en el barrio Miguel, quítate Quitaos la puta mesa Fuera... Así es como crafteamos los minimoys en el barrio A ver, a ver... ¡Chavales! ¡Joder! ¡Qué guapo, tío! ¡Joder! ¡Qué guapo, tío! ¡Pico de hierro! ¡No! Deberíamos de salir de la mina Salmón cocido para mí ¡Joder! ¡Puta! ¡Era mi comida, cabrón! ¡Era mi más pollo! ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡Vamos a salir fuera! ¡Vamos a salir fuera ya! ¡Róbalo! ¡Róbalo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ves esa bestia! ¡Ves esa bestia! ¡Ves esa bestia! ¡No, Miguel, es mía! ¡Es mi presa! ¡Al ataque, caballeros! ¡Vamos! ¡Vamos a matar la abeja más grande de la historia, chavales! ¡Dios mío! ¡Me traes debajo! ¡Me traes debajo! ¡Dios, es gigante! ¡A ver, a ver! ¡No! No le hagan pena, tío No las matéis ¡No! ¡Hola, te voy a pelar! ¡Pum! ¡Hay vacas ahí! ¡Acabad con ellas! ¡Ve, a meter en su culo! ¡Woo! ¡No! ¡Sama ha llegado! ¡Sama! ¡Sama, hola! ¡Dios, Sama! ¡Pareces mayor para tu edad! ¡Oh! ¡Qué puñetazo malado! ¡Toma esto, Sama! ¡Toma esto! ¡Bienvenido al regla de los Minimoy! ¡Ahora, dale! ¡Dale, dale clic derecho! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Uno de los nuestros! ¡Escucho un zombi, chavales! ¡Oh, oh! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Cuidado! ¡Míralo, Dios! ¡Al refugio, al refugio! ¡Meteros, meteros! ¡Que tapo, que tapo! ¡Oh! ¡Hay aguantazos! ¡Me está dando! ¡Entra, entra, entra aquí! ¡Me mata igual! ¡Ha matado a Miguel! ¿Dó... ¿Dónde está el zombi? ¿El zombi ha muerto? ¡El zombi! ¡Ha vuelto! No me peguéis una hermana que ya lo estoy escuchando Caballeros, escuchadme un segundo Me comentan que hay una aldea en las proximidades Ostia Le vamos a hacer una visita, pero ya Creo que están por allí, pero no lo sé, eh Vamos por la hierba Vamos por la hierba Vamos por la hierba ¡Vamos por la hierba! ¡Cuidado! ¡Róbalo! ¡Ah! Por aquí no hay aldea ni leche, eh Yo creo que sí, eh Huele, huele, huele Huele, huele Huele, huele La he visto, la he visto Parece que parezco un indígena ¡Vamos! ¡Siquita, róbalo! ¡Siquita, róbalo! ¡Siquita, róbalo! ¡Siquita, róbalo! ¡Calabalaza! ¡Matad las calabazas! ¡Matadlas! ¿Qué vas con ellas? Estos rápidos los putos enanos Estamos muertísimos, estamos muertísimos ¡Eh! ¡Veo las casas! ¡Veo las casas! ¡Veo las casas! ¡Es aquí! ¡Vamos! ¡Es aquí, es aquí, es aquí! Están todos muertos Están todos muertos Están todos muertos Sí, ¿verdad? ¡Ahí no he escuchado a alguien! ¡Escuchado a alguien! ¡Hay gente aquí dentro! ¡Hay gente aquí dentro! ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¿Lo habéis visto? ¡Gilipollas! ¡Vamos venido aquí porque queremos daros una cosa! ¡A la ventana, a la ventana! ¡Somos los Minimoins! Y vamos a conquistar nuestro pueblo, ¿vale? ¡Jajaja! ¡Los Minimoins! ¡Nosotros somos los Minimoins! ¡Sí! ¡Les gusta, les gusta! ¡Les parece bien! Te voy a romper la ventana, ¿vale? Que hace mucho calor aquí ¡Jajaja! ¡Te lo hemos roto! ¡Vamos a robarle todos los cultivos! ¡Jajaja! 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 ¡Los nuevos plomerinos! ¡Y vamos a romper estos pueblos enteros, ¿vale? ¡Ehhh! ¡Vamos básicamente a robar todos! ¿Captamos? ¿Entendido, ¿no? Bueno... ¡Pues muy bien! ¡Jajaja! 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 ¡Yo quiero un libro! ¡Róbale los libros! 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 ¡Llega el dueño! ¡Róbale! ¡Llega el dueño! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos a joderle! ¡¿Quién es ese?! ¡Hostia! ¡Ehhh! ¡Chavales! ¡Voy a hacer un poco de mineando off-camera! ¡Off-camera! ¡Para prepararnos para el dragón, tíos! ¡Chavales! ¡Va, eh! ¡Bueno, chavales! ¡Y ese puto muere nada! ¡Jajaja! ¡Para mala, chavales! ¡Claro nada! ¡Yo he conseguido mi cosilla! Y bueno, ahora tenemos que decir un par de cosas a los aldeanos. Mira, te comento. Nos vamos a pirar, ¿vale? Pero... ¡Pero tío! Que... ¡Eh! Me has recojado una cosa, ¿vale? Que... ¡Para que no se... ¡Perdona! ¡Acabad con ellos! ¡Matadlos! ¡Chavales! ¡Acabamos de encontrar el portal! ¡Que para nada está al lado del spawn! ¡Y bueno, vamos a poner los ojos! ¡Wow, chicos! ¡Es muy probable, la verdad! ¡Eso me suena, me suena a mí también mal! ¡Wow! ¡Ha funcionado! ¡Chavales! ¡Vamos allá! ¡A por el dragón! A ver, chavales, vamos con cuidado, ¿eh? ¿Cómo cojones vamos a hacer esto, tío? No tengo ni idea. ¡Oh! ¡Que nos disparan! ¡Oh! ¡Perla, perla, perla, perla! Ah, pero las putas flechas no llegan. No, no llegan. Ese es el problema. ¡Dios! Así vamos a estar subiendo dos horas. Esto parece que estamos aquí. Esto parece el señor de los anillos, ¿sabes? ¡Me cago! Mira, ya están disparándonos. ¡Caza aquí el dragón! ¡Caza aquí el dragón! ¡Vale, estamos ya! ¡Estamos ya! ¡Llego, llego! ¡Rápido, rápido! ¡Que viene el dragón! ¡Dale, dale! ¡Que viene el dragón! ¡Ostias! Esto parece el fin del mundo, tío. ¡Bueno, que cabronazo! ¡Muere, puto! ¡Acabad con él! ¡Le estoy reventando! ¡Le estoy reventando! ¡Aguanta, aguanta! ¡Que le quiero de ello! ¡Que le quiero de ello! ¡Oh! ¡Está un toque, está un toque! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Matarle, matarle, matarle! ¡Dispararle, dispararle! ¡Se ha acabado, se ha acabado el dragón, amigo, amigo! ¡Cagaste! ¡Cagaste! ¡Cagaste, dragón! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te lo llevaste para tu casa! ¡Te lo llevaste! ¡Ahora! ¡Bueno, chumales! ¡Vamos a celebrar la victoria que hemos tenido con el dragón! ¿Veis esta mecha que es como muy grande? ¿Veis esta cuerda? ¡Va, venga! ¡Una, dos, tres! ¡A ver qué pasa! ¡Vamooo! ¡A ver qué pasa! ¡Esto no lo veo bien, eh!